Te fuiste y me dejaste No pienses en regresar, no pienses en regresar Feliz que sea tu destino Te fuiste y me dejaste, te fuiste y me dejaste Mujer sigue tu camino No pienses en regresar, no pienses en regresar Feliz que sea tu destino Porque me dejaste, muñequita, sin tener motivo Será por lo pobre que toda la vi decido Porque me dejaste, muñequita, sin tener motivo Será por lo pobre que toda la vi decido El día en que me dejaste, el día en que me dejaste Sufrí y lloré como un niño No te deseo mala suerte, no te deseo mala suerte Feliz que sea tu destino El día en que me dejaste, el día en que me dejaste Sufrí y lloré como un niño No te deseo mala suerte, no te deseo mala suerte Feliz que sea tu destino Porque me dejaste, muñequita, sin tener motivo Será por lo pobre que toda la vi decido Porque me dejaste, muñequita, sin tener motivo Será por lo pobre que toda la vi decido No te deseo mala suerte, no te deseo mala suerte